El Real Oviedo ha vencido este domingo en el Carlos Tartieri al Nástic de Tarragona en el encuentro correspondiente a la 17ª jornada en la Liga 1-2-3. Antes del encuentro se guardó un minuto de silencio en memoria de las víctimas del accidente aéreo del Chapecoense. La primera para los azules la tuvo Verdes, pero el árbitro anuló la jugada por juego peligroso del central valenciano. En el minuto 18 llegaba el único tanto del Real Oviedo en el encuentro de hoy. Corre el lanzado por Néstor Susaeta y Toche, solo en el segundo palo, remacha de cabeza y bate a Dimitrievski. En el minuto 22, falta votada por Néstor Susaeta y Héctor Verdes, tras rechace de Dimitrievski, está a punto de hacer el segundo para los azules. En esta jugada, tras el centro del Lovato, tuvo que ser atendido Juan Carlos tras un choc en el área Carballona. En la segunda parte, falta lanzada por Néstor Susaeta, que peina a Lucas Torró y ataja a Dimitrievski. La última ocasión del encuentro fue de nuevo para Lucas Torró, deteniendo su fuerte disparo el portero del Nástic. El Real Oviedo, tras el parpalo de Alcorcón, volvió a competir llevándose un importante triunfo ante 13.615 fieles que acudieron esta tarde al Carlos Tartiere. Tras el encuentro de hoy, los entrenadores de ambos equipos y los jugadores del Real Oviedo atendieron a los medios para analizar lo sucedido esta tarde en el Carlos Tartiere. Sí, al final el Oviedo es un buen equipo de la categoría, que al final estaba antes de la jornada en zona de play-off. Quiere decir que está haciendo bien las cosas, pero al final lo que pasa cuando estás en un club importante, cuando vienes de un resultado negativo, pues quizá si tienes la fortuna de adelantarte en el marcador, pues quizá se puede volver en contra de ellos, pero no hemos tenido esa fortuna y al final el adelantarse en el marcador hace que ellos se refuercen y vayan cogiendo confianza. Y bueno, pues lo normal, al final yo creo que es un buen equipo, que además está bien trabajado por Fernando, y creo que estarán al final de temporada peleando como todos los años, por estar arriba. ¿Y tal equipo de nuestro equipo es un poco más en tres cuartos, en una definición? Sí, lo que te he dicho, que al final puedes jugar o bien o mal o regular, pero los partidos se ganan en las áreas, no recibiendo y haciendo tus goles a la hora de definir. Y quizá ahí un poco es lo que estamos pagando esta temporada, que no estamos acertados, afortunados, vamos a decirlo como queráis, no estamos acertados en las áreas y al final así es difícil ganar el partido. ¿Cómo están las trabajas hoy? ¿En el día de hoy qué pasó hace una semana? Cuesta cuando, pero con nuestro defecto, con nuestra virtud, es un equipo que sabiendo y entendiendo las cosas que vosotros sabéis, de los nueve goles que ya hemos hablado durante toda la semana, es un equipo que se está dejando el alma, es un equipo que está creyendo en algo, pero contento, satisfecho porque hemos vuelto a recuperar ese espíritu, ese ser competitivo, ese equipo serio que venimos prácticamente en el 80-85% de los partidos de liga y a partir de ahí este entrenador cree que este es el equipo que tiene, este entrenador o yo soy el entrenador que creo que indudablemente el equipo tiene estas virtudes y cuando jugamos en casa pues sí es verdad que se te hace un poco cuesta arriba el hecho de muchas veces entender que si tienes que crear y tener paciencia porque tienes que tener paciencia y la gente no lo acepta, si jugamos con el portero y el portero la para y queremos jugar la gente también nos pita y la gente se tiene que dar cuenta que nosotros somos un equipo con una característica, con un entrenador que cree que esta es la fortaleza del grupo, que esta es la fortaleza de este equipo, que este es nuestro camino y que no vamos a salir, a partir de ahí hay partidos diferentes, cada fin de semana es diferente, cada partido tiene sus peculiaridades, pero a partir de ahí creo que hoy mi equipo ha tenido personalidad, ha tenido concentración, ha entendido muy bien el partido, sabía que posiblemente el partido tuviese un tanto por ciento, un porcentaje muy alto de acierto en el balón parado, lo habíamos hablado durante toda la semana, habíamos trabajado mucho durante toda la semana esa posibilidad y también es verdad que ellos, sobre todo en la primera parte, en esas dos faltas laterales, pues han tenido sus vocaciones, ¿no? Partido disputado, partido difícil, partido… pero el equipo, la unión del equipo, el trabajo, el esfuerzo del equipo, chavales que con sus defectos, con sus virtudes se dejan todo el mundo la vida, pues yo como entrenador tengo que estar satisfecho, la verdad. Sí, pero cada partido una historia. Desgraciadamente esto es fútbol y va a haber partidos que el contrario tenga la primera oportunidad y se ponga 0-1 aquí y entre todos, entre la afición, entre nosotros, entre los chavales, tenemos que levantar los partidos y para eso necesitamos a nuestra gente y para eso necesitamos a nuestra gente del primer minuto y para eso necesitamos nuestro estadio del primer minuto porque todos los partidos no va a ir por delante en el marcador, sopla viento a favor y sale ahora el equipo contrario que te tiene que atacar porque sabemos que esta liga es muy pareja, muy cerrada. Aquí la diferencia en esta segunda división, cualquiera que vea la clasificación y a partir de ahí es que se dé cuenta de realmente la dificultad que tiene esta categoría porque tiene una gran dificultad. Aquí nadie gana, nadie suma, hay equipos que suman tres, hay equipos que suman tres jornadas sin sumar puntos. Sabemos que va a ser carrera de fondo, pero juntos, trabajando como un equipo, teniendo la ilusión de seguir entrenando cada semana como vamos entrenando pues llegar al final de liga con opciones, pero sinceramente necesitamos, necesitamos nuestra gente, necesitamos que sabemos que los partidos son muy iguales que los partidos son muy parejos, que los partidos son tremendamente equilibrados y necesitamos que nuestros chicos, que nuestros jugadores se sientan con toda la confianza de nuestra gente, con su propia confianza y eso yo creo que es necesario, ¿no? Porque todos los partidos que jugamos en casa, desgraciadamente, ojalá, que de aquí a final de temporada logremos sumar tres puntos y adelantarnos pero sabemos que eso es muy complejo y muy difícil de aquí a final de temporada. Bueno, tu apreciación, la respeto, pero habíamos visualizado un partido de un cambio de sistema porque ellos, gente de mucha movilidad, gente de medio centro, dos medias puntas que bajaban a recibir a los costados de tener mucha movilidad y a partir de ahí, pues bueno, hemos decidido jugar con un 4-4-2 cuando veníamos jugando prácticamente con un 4-5-1 o un 4-3-3, ¿no? Como a cada uno le guste, ¿no? Pero entendíamos que este partido era diferente por esa movilidad que tenían sus dos medias puntas, gente por banda por dentro y ahí, si nosotros no éramos capaces de cerrar la primera línea, lo íbamos a tener mucho más complicado y le íbamos a dejar muchísimo más espacio, ¿no? Aquí se sigue todo el mundo, aquí hace scouting todo el mundo, aquí todo el mundo ve los partidos en las televisiones, aquí todo el mundo hace seguimiento, aquí todo el mundo sabe dónde puedes contrarrestarte y dónde puede intentar sorprender, ¿no? Aquí, y de vez en cuando yo creo que es sano, es, yo creo que es necesario cambiar determinadas cosas porque todos los partidos no son iguales, ¿no? ¿Lejamos satisfecho el gol marcado de estrategia o cómo defendió el equipo la estrategia? A mí me deja satisfecho los tres puntos, de verdad, satisfecho los tres puntos y he visto un equipo que se ha dejado el alma en cada balón, que se ha dejado todo lo que tiene, son chavales que están peleando con una ilusión tremenda y a partir de ahí, pues, siempre sabes y entiendes que este partido, un gran porcentaje de este partido estaba en la estrategia defensiva y ofensiva, ¿no? Esta semana hemos trabajado mucho en eso, hemos hecho mucho hincapié, sabíamos que por el equipo que íbamos a sacar, pues posiblemente éramos un equipo, como se ha demostrado, muy poderoso en el juego aéreo, hemos buscado preparar bien la estrategia de todas las semanas y a partir de ahí también sabíamos que el Nasti era un equipo que la estrategia la tiene muy bien preparada, como lo habíamos visto, ¿no? A partir de ahí, pues, creo que el equipo ha tenido ocasiones, que el equipo ha entendido la forma de jugar, creo que, si recordamos, creo que su portero ha hecho cuatro o cinco paradas de muchísimo mérito y, bueno, pero esto es la segunda división, estos son los partidos y no aprovecha esas oportunidades, pues, pero a veces mucho, o para el grupo, estos tres puntos, con ese sufrimiento, porque además el 1-0 es un resultado muy corto y el 1-0 es un resultado que en cualquier momento, cualquier acción, cualquier error, cualquier acierto del equipo contrario, te puede echar abajo 80 minutos de buen trabajo, ¿no? Satisfecho por, ya te digo, porque hemos recuperado buenas sensaciones, hemos recuperado… pero necesitamos, necesitamos que nuestra gente esté encima nuestra, que nuestra gente nos ayude, que nuestra gente entienda que cada partido una historia nueva, cada partido se da de una forma diferente y que necesitamos, sobre todo en esos minutos donde vamos 0-0, necesitamos, de verdad, necesitamos que nuestra gente nos empuje, porque aquí hay mucha igualdad. ¿Ensegando, en alguna forma de victoria, a paso de siete jornadas, mira hacia la clasificación o le das poco a la derecha? No, yo no, no soy… miro que vamos sumando puntos, que vamos sumando puntos, vamos sumando puntos y a partir de ahí es verdad que no hemos tirado un porcentaje de jornadas bastante importantes entre los seis, siete, ocho primeros puestos y a partir de ahí ya veremos los cuatro, cinco, seis últimos partidos. No soy de verdad, sinceramente, de mirar mucho la clasificación cada fin de semana, sino quedarme con las sensaciones que el equipo cada dos partidos va sumando, va sumando, ya son 26 puntos y el equipo está encontrando su dinámica, el equipo está encontrando lo que nosotros queremos, con veces o partidos diferentes, partidos donde, como los dos últimos de Huesca y de Alcorcón, que no se hace mejor mucho, pero yo creo que un 80, un 85% de todas las jornadas que llevamos, hemos visto un equipo más o menos reconocible, con su defecto y con su virtud, como tenemos todos los equipos, pero reconocible y el que le gusta a su entrenador, que eso es importante, que le guste a su entrenador. Son de los goles que gustan, ¿no?, porque valen tres puntos. Sí, bueno, veníamos de un partido malo y la verdad que el equipo necesitaba esta victoria, seguimos sumando en casa, que es lo que queremos, y ahora, bueno, intentar fuera de casa dar la imagen que hemos dado hoy, ¿no?, la imagen de estar juntos, pelear y, bueno, yo creo que nos vamos contentos hoy. Por cierto, ¿ha habido cierta celebración especial que te hemos visto acercarte ahí a una pancarta? Sí, 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 que se lo quería dedicar a Diego porque él ve todos los partidos, nos sigue muchísimo, siempre me manda apoyo antes del partido y hoy se lo quería dedicar a él. Está claro que aquí cualquier rival te puede poner las cosas complicadas y aunque el Nastic estaba abajo venía de sumar muchos puntos a los últimos partidos. Sí, en segunda yo creo que ya sabemos todo, que cualquier equipo te puede ganar, cualquier equipo viene aquí a ponerte lo difícil y, bueno, yo creo que hemos podido meter el segundo, pero, bueno, no se ha dado, hemos sufrido al final y, bueno, yo creo que el equipo ha estado muy bien, ha estado muy ordenado y no ha encajado, que es lo que nosotros queremos. El peligro de Nastic era seguramente la estrategia, el partido ha decidido muy bien, ¿no?, la estrategia. Sí, pero yo creo que en segunda división muchos equipos, yo creo que los partidos se definen en esos pequeños puntos es que nosotros tenemos que estar muy atentos y no nos puede pasar lo que nos ha pasado otros días, ¿no? Yo creo que la estrategia en segunda es muy importante y hoy, mira, hoy nos ha dado tres puntos y esperemos que por lo menos no nos quite durante el año. Ya ves unas cuantas jornadas sin marcar, que no era habitual, por lo menos aquí en Oviedo. ¿Qué pasa en esas semanas? ¿Qué pasa en Portugal? Bueno, pues sí que estás un poco más intranquilo, ¿no?, porque sí que es cierto que lleva una racha no tan buena, como he tenido tiempos anteriores, pero bueno, ahora arranca la buena, como siempre digo, e intentar alargarla y darle puntos al equipo. Aún es pronto, pero toca esta semana preparar el partido de Zaragoza. ¿Algo de reivindicación personal para el equipo también después de las dos últimas salidas? Sí, sí, yo creo que la cara del equipo de las dos últimas salidas no ha sido buena, ha sido muy mala y, bueno, tenemos que aprender de los errores, saber que si vamos con una mentalidad diferente a la de hoy, cualquier equipo nos puede ganar y, bueno, intentar salir al 100% y que fuera de casa también puntuar. ¿Por qué hemos visto otra vez muchos resbalones, muchos problemas y el campo no está en mucho más? No, el campo yo creo que está francamente mal, ellos hasta incluso nos sorprendemos, ¿no? A veces parece que está bien, pero hay momentos que está impracticable, no haces pie, en cada jugada tienes que estar más pendiente de cómo apoyar que el balón y eso yo creo que nos perjudica. Era importante ganar hoy, no sé si miras mucho la clasificación, pero se estaba partiendo un poquito, que se escapaban cuatro equipos por arriba ya, era importante seguir enganchados con esta victoria, ¿no? Sí, bueno, aparte de la clasificación ya sabemos que ganando dos partidos cualquiera se mete arriba, yo creo que la victoria de hoy nos hace crecer como equipo, nos hace seguir mirando hacia arriba, que es lo importante y, bueno, esperemos no salir de esa zona buena. ¿Y después de lo de hace una semana, pues lo mejor es ganar tres puntos en casa, no? Evidentemente, en partido de venir de una derrota dura, de una derrota nefasta, la verdad, para nosotros, ganar tres puntos es importante, volver a ganar en casa, seguir sumando de tres en casa es para nosotros vital, si queremos llegar a la fin de temporada con opciones de algo y lo hemos vuelto a hacer. Es un campo que está costando mucho a los rivales tanto hacernos gol como sacar algo y eso es la base de cualquier cosa para la temporada. Está claro que por lo menos el equipo ha demostrado que tiene reacción. Sí, es la segunda vez, pero la verdad que desde el punto de vista que tengo yo no quiero que esto se convierta en una tónica porque al final no vas a ser capaz de ganar siempre en casa, entonces veníamos haciendo buenos puntos fuera de casa y queremos seguir haciéndolo. No puedes depender solo de lo que hagas en casa, aunque deba ser la base, no puede volverse a repetir nada de lo que pasó en las últimas dos salidas. El equipo está especialmente acertado hoy a balón parado, no solo en el gol a favor, sino para defender también. Sí, hemos defendido muy bien, hemos conseguido ser intensos en la marca y también con gente como Héctor, Michu, Toche, son gente que ataca muy bien el balón y hemos conseguido despejar prácticamente todo, excepto una que han tenido muy clara por un resbalón nuestro en la primera parte. Eso también afianza, sabemos que el campo es muy difícil, el tema del césped es realmente complicado y si consigues adelantarte, por ejemplo, una jugada de balón parado como ha sido el caso, es que es realmente difícil remontar un partido aquí en el Tartiere y lo hemos conseguido y a partir de ahí sí que es cierto que no hemos conseguido ocasiones, no hemos creado demasiadas, pero sí hemos podido sentenciar otra vez a balón parado en la primera parte. ¿Y pues se acomoda además en la zona de playoff y no es nada sencillo? Muy difícil, muy difícil porque está todo muy apretado, entonces está claro que consiguiendo los tres puntos en casa tienes ese pequeño margen de tropiezo, pero ya te digo que necesitamos puntuar fuera. Vamos a estar concienciados esta semana, vamos a trabajar bien el partido del Zaragoza, un partido muy difícil, es un equipo que solo ha perdido un partido en su campo y a partir de ahí vamos a ir allí a intentar sacar tres, pero sobre todo a cambiar la imagen que venimos teniendo en las últimas dos salidas. Yo creo que todavía es pronto para el partido de Zaragoza, pero también yo creo que aparte del trabajo táctico que se tiene que llevar a cabo durante la semana, también un poquito quizá de trabajo psicológico, porque en las últimas salidas, como comentabas, ha sido así, también eso yo creo que en la cabeza del jugador puede estar. Pues sinceramente debe estar, debe estar pero para bien, es decir, para saber que no podemos repetir eso. No podemos repetir, hay que ser claro, no ha sido dos derrotas de, bueno, un día que, por ejemplo, hoy que se decide un partido en un balón parado y luego un buen trabajo táctico, un buen trabajo defensivo, no, no ha sido eso, ha sido dos derrotas durísimas, dos derrotas contundentes y que no nos podemos permitir porque al final parece una tontería, pero veníamos de tener un buen colaboraje, una diferencia de goles buena y hemos dilapidado un menos ocho en, o sea, hemos recibido un menos ocho en dos salidas y eso debe estar ahí presente para nosotros, sobre todo para preparar la semana y a la hora de salir el partido para reforzar el aspecto psicológico, para hacerte fuerte y para saber que no puedes repetir eso y poner todo de tu parte para que eso no pase. Porque con lo apuntabas antes, el campo sin pisar parece que está bien, pero es que... Realmente mal, sinceramente, no sé, o sea, yo me meto en lo que no tengo ni idea porque no sé cómo se cuida el césped, no sé quién lo hace, no sé cómo es esto y no quiero parecer que estoy dando una opinión interesada, ni mucho menos, ni ventajista, pero realmente el césped está horroroso, es así, hemos conseguido adelantarnos y eso, sinceramente, con el campo así es una ventaja porque es muy difícil enlazar jugadas, es muy difícil crear ocasiones a base de juego y lo hemos visto en un equipo con muy buena técnica como el Nastic, en el juego en sí no nos ha creado, digamos, ninguna ocasión de gol, es muy difícil. Entonces, bueno, ojalá se pueda arreglar, ojalá se pueda hacer lo máximo posible, seguro que las partes están interesadas en que eso ocurra, pero a día de hoy es un césped lamentable. A nivel personal has cuajado un buen partido hoy, ¿no? Yo, por lo menos, en mi opinión. Hemos ganado, sinceramente, el tema individual es algo que no, nunca me ha preocupado mucho y nunca me va a preocupar, estamos en un colectivo, el fútbol es un deporte colectivo por excelencia, al final hay 25 jugadores en una plantilla y uno quiere jugar siempre, uno quiere jugar todos los minutos siempre, pero esto es una plantilla con muchas opciones, con muchos jugadores de buen nivel y jugar un día está muy caro, pues imagínate tener continuidad todos los domingos. Estoy contento porque el equipo ha ganado, porque si no, realmente no vale de nada las actuaciones individuales. Has llevado un gran telete especial con esa iniciativa de Panenka, ¿es una cosa personal? ¿Es a nivel del club? Es a nivel del club o incluso del FP, creo yo que es algo que viene órdenes de arriba, el club está de acuerdo, los jugadores estamos todos de acuerdo, son cosas que hay que eliminar del fútbol y vamos, estamos ya en el siglo XXI y hay que tener conciencia de todas estas cosas y ser muy compañero en todo lo que se hace, tener consideración, sabemos que el fútbol es algo que se ve a nivel mundial y esto es un mensaje que se lanza desde España y creo que estamos todos de acuerdo con ello. El siguiente compromiso de los azules será el próximo domingo a las 8 de la tarde en la Romareda ante el Real Zaragoza. Esto es todo por hoy, nos vemos aquí muy pronto en Asturias en Juego. ¡Gracias!